Un granjero y su esposa son vistos despertando repentinamente en medio de la noche después de escuchar algún tipo de ruido extraño proveniente del exterior. Pensando que podría ser coyotes, el granjero decide salir armado junto con su esposa y su perro. Fuera, se quedan impactados al ver a uno de sus caballos más fuertes, completamente destrozado en el suelo, y la escena los deja sin entender qué pudo haber causado eso. Billy afirma con certeza que no puede ser obra de un coyote ni de un oso. De repente, su perro corre hacia algunos árboles adelante como si hubiese visto algo, pero poco después sus ladridos se silencian, dejando claro que algo está allí y también atacó al perro. Luego, con el sonido de pasos pesados acercándose, Billy y su esposa Ethel corren de vuelta hacia su casa. Justo cuando piensan que lo que sea que haya estado allí afuera se ha ido, ven su sombra y se dan cuenta de que la criatura está justo al lado, fuera de la casa. La pareja puede escuchar a la cosa gruñendo pesadamente, lo que los hace decidir esperar. Cuando parece que el monstruo se ha ido, salen, pero sienten un gran temor al ver las grandes huellas que la criatura dejó atrás. A la mañana siguiente, se ve a un par de hombres dirigiéndose a una ciudad llamada Flatwoods. Se detienen en una gasolinera y se ve a uno de ellos comprando algunos víveres. Mientras paga por las cosas, descubrimos por el asistente de la gasolinera que el hombre dentro del coche sufrió un trágico accidente que resultó en la muerte de su esposa. Los dos hombres eventualmente son presentados, el paciente parapléjico llamado Preston Rollers y su enfermero domiciliario Otis Wilhelm. Están en la ciudad para pasar los próximos tres días en la cabaña remota de Preston en las montañas. Más tarde, finalmente llegan a la cabaña y Preston es inundado con terribles recuerdos del accidente. Otis ayuda a Preston a acomodarse en la casa, cuando se da cuenta de que se olvidó de comprar leche de soya para él. Con Otis yendo de regreso a la ciudad a comprar leche, Preston ve otro coche estacionando frente a la cabaña vecina. Un grupo de chicas sale del coche y se dirige a la cabaña adyacente para celebrar una despedida de soltera. El tiempo pasa y ya casi es de noche y Otis aún no ha regresado. Mientras Preston lo espera cerca de la ventana, ve un poste de teléfono afuera derribarse. Toma sus binoculares y mira de nuevo, y ve el poste en la carretera y simplemente no puede entender cómo ocurrió eso, y con ello la línea telefónica deja de funcionar. Al escuchar algún tipo de ruido extraño, sale a investigar, y con sus binoculares, ve a Karen, una de las chicas afuera, tratando de conseguir señal. Finalmente logra hacer una llamada y Preston la observa a través de sus binoculares. Luego, mientras Preston limpia las lentes de sus binoculares, algo sale del bosque y se lleva a la joven rápidamente, sin que Preston se dé cuenta. Cuando mira de nuevo, la chica ya no está. Preston entra a buscar una linterna y al volver afuera, encuentra su celular caído en el suelo. Mientras comienza a mirar en el bosque con la linterna, esta vez ve algo moviéndose allí, pero no puede discernir claramente qué es. Mientras intenta alertar a las otras chicas en la cabaña al lado, no le prestan atención y una de ellas incluso lo llama pervertido. Preston vuelve a escuchar pasos pesados y mira en el bosque usando la linterna una vez más, cuando de repente, ve un par de ojos rojos brillantes, aterradores y furiosos, mirándolo. Asustado, deja caer la linterna de sus manos y temblando de miedo, lentamente vuelve a entrar en su cabaña. Apaga la mayoría de las luces y cierra la tranca de la entrada. Está seguro de que hay algo afuera y que no está imaginando cosas, así que utilizando su computadora portátil envía una carta al departamento de policía de Flatwoods, indicando su dirección y cómo cree que una criatura del bosque ha secuestrado a la joven. Momentos después, Otis llega y Preston le cuenta que hay algo en el bosque, pero él no le cree. En cambio, comienza a preparar algo para la cena. Mientras tanto, el granjero del inicio de la película, junto con el asistente de la gasolinera y otro hombre, son vistos en alguna parte del bosque tratando de encontrar a la criatura que está matando su ganado. El asistente de la gasolinera les cuenta a los demás que su abuelo vio una criatura una vez y que solo sale después de oscurecer. Cuando el asistente escucha un ruido, el otro hombre llamado Sigler se levanta y carga su arma. Se le ve entrar al bosque y seguir un rastro que parece ser sangre. Esto lo lleva a algún tipo de cueva, y decide entrar para investigar. Al adentrarse lentamente en la cueva, ve grandes huesos de animales, dándose cuenta de que el depredador debe ser enorme. Sin embargo, lo que lo asusta aún más es ver huesos humanos en el lugar. Más adelante, se sorprende al encontrar a Karen tendida con el estómago destrozado. Sigler se acerca a ella y dice que irá a buscar ayuda de inmediato, pero Karen le pide que no la deje y que algo está volviendo. De repente, la criatura regresa y arrastra a Karen más adentro de la cueva. Sigler, asustado, logra regresar al grupo y advertirles, así que disparan en dirección hacia donde oyen algo acercarse. Sin embargo, incluso con los disparos de sus armas, no son rivales para la bestia, que rápidamente aparece y Billy es el primero en ser emboscado y llevado a la muerte. Sigler es el segundo en ser asesinado, y después de algunos momentos de un silencio aterrador, el asistente de la gasolinera es devorado por la monstruosa criatura. De vuelta en la cabaña, Preston logra enviar un mensaje al celular de Karen alertando a las chicas, que comienzan a entrar en pánico. No pueden registrar una denuncia de desaparición para Karen, pues ni siquiera ha pasado una hora desde que ella desapareció, así que regresan a su cabaña. Las chicas comienzan a discutir si deben salir a buscar a Karen o no, y deciden esperar 15 minutos más. Preston logra ver la silueta del gran monstruo cerca de las cabañas, así que va a despertar a Otis, pero al verificar, este no viendo nada, nuevamente no le cree. Un minuto después, otra joven llamada Tracy, que estaba en la ducha, es la próxima entre las chicas en ser atacada por el monstruo, que la agarra a través de una pequeña ventana del baño y la empuja brutalmente hacia afuera. Preston, al ver esto, queda absolutamente horrorizado y le dice a Otis que deben salir de allí. Otis, creyendo que está inventando todo para regresar a casa, ya que en realidad nunca quiso venir a la cabaña, decide calmarlo sedándolo. Está a punto de inyectar a Preston, pero él saca la jeringa del bolsillo del enfermero Otis y se la inyecta, derribándolo de una vez. Cuando Preston se da vuelta hacia la ventana, ve el horrible rostro del monstruo que lo estaba observando desde afuera. La visión de la criatura mirándolo lo hace desmayarse de pavor. La siguiente escena muestra al departamento de policía de Flatwoods recibiendo el correo electrónico de Preston, y en respuesta al correo, se realizan algunas llamadas telefónicas, pero no logran comunicarse porque las líneas están caídas. Se envió un correo electrónico de vuelta, pero no hubo respuesta. Con el oficial McBride preguntando al sheriff Holderman si deberían investigar, este último dice que no lo hagan, afirmando que Preston no es el mismo desde el trágico accidente y que probablemente esté imaginando cosas. Volviendo a Preston, recobra la conciencia, y afortunadamente la criatura ya ha desaparecido sin hacerle daño y Otis aún está inconsciente en el suelo. Toma un equipo de esquí afilado para protegerse y se encuentra con un correo electrónico del departamento de policía de Flatwoods, claramente afirmando que su correo electrónico anterior fue considerado una broma y que nuevas violaciones llevarán a una penalización, como fuertes multas y un mes de prisión. Cuanto as tres garotas restantes, él es ficam horrorizadas vou descubrir que o todo o baneiro está completamente coberto de sangue e chello de pedacos de vidro quebrado. Preston logra dejar otro mensaje en su celular para llamar su atención. Mas a criatura jafez o seu camino para dentro da cabana, quebrando a porta da frente. Preston nao temopko es alem de asistir horrorizado en cuanto a criatura comeca atacar as garotas suma uma, dando el suma amor dolorosa. Apenas suma das garotas consegue sobreviver a sua ira e entrar na cabana de Preston. La joven se llama Amanda y está histérica. Para calmarla, Preston le cuenta sobre su trágico accidente. Descubrimos que hace seis meses él y su esposa estaban en su escalada habitual en la Roca de la Muerte, cuando los cables que lo sostenían se rompieron. Como resultado, su esposa cayó alrededor de 300 metros y eso causó su muerte, sin embargo, Preston sobrevivió, pero lleva la carga de esos recuerdos en sus piernas paralizadas. Decidido a sobrevivir a este ataque también, Preston decide preparar una trampa para la criatura. También le dice a Amanda que envie otro correo electrónico al departamento de policía de Flatwoods, pero le pide que no mencione nada sobre un monstruo. La energía se corta justo en el momento en que ella está a punto de enviar el correo, y Preston le dice que tome el equipo de escalada. Amanda también trae un hacha para protegerse y le informa a Preston que la criatura está justo al lado de la puerta principal. Preston dice para ella colocar o arnes de escalada para que ella posa deslizar fácilmente por una corda de pois dele. Con Preston descendo y Amanda descendo atrás, ella de repente comeca a ser puxada para cima pela criatura. A vez que coloca a Amanda en su afrente está Prestes a matala. Afortunadamente, Otis, habiendo recuperado la conciencia, llama a la criatura, burra, y la golpea en la espalda con un hacha. Desafortunadamente, el ataque solo enfurece más a la bestia, que luego agarra a Otis y le arranca la cabeza, partiéndola en dos y matando al pobre hombre. Cuando el monstruo comienza a tirar de Amanda hacia arriba nuevamente, Preston le dice que se suelte, y ella cae libremente, aterrizando en el suelo. La pareja de alguna manera logra entrar en el coche de Otis, y con Amanda poniendo en marcha el coche, encuentran al monstruo justo detrás, levantando el vehículo y no dejándolos escapar. Luego, cuando la criatura suelta el coche, Amanda acelera bruscamente, pero termina chocando contra un árbol adelante. El accidente hace que Amanda vuele por el parabrisas y caiga al suelo. En cuanto a Preston, está dentro del coche y ve a la criatura caminando hacia Amanda. Sin saber qué hacer, Preston toca el claxon, asustando al monstruo por un momento, pero pronto ese miedo se transforma en ira y comienza a correr hacia el coche. Preston pone el vehículo en marcha atrás y acelera hacia la criatura, chocando contra ella y presionándola contra un árbol. El hacha que Otis había clavado en la espalda de la bestia la empala en el árbol, atándola allí. Preston se arrastra hacia Amanda, que recupera el sentido, y juntos dejan el lugar esperando que la criatura esté muerta. Al llegar a la carretera, son encontrados por el oficial McBride, quien llama a una ambulancia para ellos. Momentos después, cuando aparece el sheriff Holderman, decide verificar el bosque con sus oficiales, pero al llegar a la ubicación del coche, este es encontrado chocado contra el árbol, pero no se encuentra ningún monstruo allí. Los policías comienzan a buscar alrededor y de repente escuchan un ruido crujiente. El sheriff al principio no se preocupa por tales ruidos, aunque los otros policías muestran miedo. Cuando escuchan el ruido, esta vez más fuerte, todos se dan la vuelta y al mirar hacia el otro lado, ven numerosos ojos brillantes rojos en la oscuridad detrás de los árboles rugiendo hacia ellos, indicando que el pie grande no está solo.